¿Cómo ha cambiado la situación? La clave en eso murió, otros se han ido deslizando por los arrabales y cloacas del Estado, simplemente han ido dejando el periodismo y la verdad es que Luis y yo somos un ejemplo de pertinencia. Bien, es verdad que nuestro dinero nos ha costado seguir siendo los malos de la película, pero en todo caso, a mí lo que me parece interesante de la situación actual es que pese a todo, los del 11M, Zapatero, Rubalcá, etc., el rey, no han podido cambiar el régimen constitucional español. Lo han dejado muy tocado, pero no está muerto. La nación está viva, la libertad está viva, lo estará siempre, y para eso hemos trabajado, para eso se ha escrito este libro, para defender a la nación y a la libertad. ¿Usted criticó en su momento que la política, o no sé, usted mucha gente, que la política de medios del PP la última vez que estuvo fue un desastre para la propia derecha y para el PP? ¿Qué desastre fue un crimen? ¿Cree que ahora ha aprendido la elección del PP? No, por supuesto que no, entonces no sería el PP, sería, no sé, la Liga Trotskista o algo parecido. No, no creo, pero nosotros sí hemos aprendido que no se puede confiar en ningún político. Por ahora, sus enemigos, cuando le dan el linchamiento, dirán, hombre, pero él también ha lincha mucha gente. ¿Cómo se diferencia la crítica del linchamiento? ¿Quizás saben que son todos contra uno, uno contra todos? Bueno, y que yo no he llevado nunca a los tribunales a nadie, ni he tratado de que lo echen de su programa, ni he tratado de cerrar un medio, y ellos sí, o sea que a todos le llaman linchamiento. Pero no, todo no es linchamiento, es acabar con alguien personal y profesionalmente. No lo han conseguido, pero han estado cerca.